Marcos Piñeda, en Entérese, Entérese. Hay algo que preocupa, particularmente para estos fines de semana, a todas las personas que salen en sus automóviles rumbo a Tepoztlán o a la Ciudad de México. Bien, pues ya hay información oficial acerca del cierre por obras en la autopista Tepoztlán-Cuernavaca. Habrá circulación total en ambos sentidos entre México y Cuernavaca. Es decir, de aquí para allá, de allá para acá, no habrá problemas. Hay una parte en donde pues habrá un solo carril con señalamientos y demás, como ha estado en estos últimos días, si usted ha recorrido este tramo. Bueno, y lo que sí va a estar cerrado es el tramo en el sentido Tepoztlán-Cuernavaca, a partir de la caseta de cobro de Tepoztlán. El cierre de la circulación ha permanecido cerrado desde el pasado lunes 19 de agosto y va a continuar así hasta el 26 de septiembre. Así que tome sus precauciones. Habrán cinco rutas, ya están establecidas, cinco rutas alternas para vehículos de carga, ligeros y de turismo que se dirijan a Cuernavaca. Todo esto, bueno, ahí estará la información, banderines, guías y demás, para que le indiquen a usted cuál es el mejor camino que puede tomar. Tome sus precauciones. Habrá estas cinco rutas alternas entre Cuernavaca y Tepoztlán. Cuernavaca